Que yo fue suficiente Todos los cambios, soy talante de la gente Tu película, yo me la creí De tus regalitos, mami, yo la bote La foto del Instagram, yo la borré Hace tiempo que ya no pienso en ti No confío en nadie, bebé Eso del amor, yo ya me olvidé Ahora ya no pierdo el tiempo Comprando flores, a quien no las merece Y la vida te pondrá en su lugar Algún día tú lo...